Invitáis un grupo de weones a whatsapp para putearlos, concho de tu madre, porque esa es la verdad, weón. A mí también me putean, a mí también me putean. Tienen los psicofármacos para que soportarte, concho de nada. Bueno, hippie de mierda, boludo, no te vas a plantar algo, boludo. Te vas a plantar una buena patrulla. Sos puteadas cariñosas, boludo, vos te lo tomás personal. Yo le digo, rayos, sos un pete de mierda, porque sacás ludo cuando te estás pensando en el sacaleandri. Y también, el chabón sabe que sos un pete de mierda. Yo te digo pete de mierda, porque no sabés de sacar...